En este video, junto con mi hermana Jenny, les vamos a mostrar cómo preparamos estos ricos chiles rellenos de camarón empanizados. De una forma fácil y rápida. Para 10 chiles vamos a ocupar 200 gramos de camarón sin cabeza, 150 gramos de queso crema filadelfia, 1 taza de surimi rallado, 1 taza de harina normal o todo uso, 1 taza de empanizador panko, esto es pan molido, aunque dice aquí que es molido, viene un poquito grueso, lo vamos a licuar para hacerlo un polvo más fino. Sal, pimienta y ajo en polvo. 1 taza de agua y para cocer los camarones vamos a ocupar un trozo de cebolla y 2 dientes de ajo. Ponemos agua a calentar, agregamos los ajos y la cebolla y le ponemos 1 cucharada de sal. Vamos a esperar a que hierva para poner a cocer los camarones. Cuando esté hirviendo el agua vamos a poner a cocer los camarones. Vamos a esperar a que empiece a hervir de nuevo, después lo vamos a dejar 5 minutos y los vamos a sacar del agua. Cuando empezó a hervir el agua vamos a colocar los chiles y los vamos a dejar que hiervan 5 minutos. Vamos a moler el panko. Es un poco nada más para que no vaya muy entero. Una vez que pasaron 5 minutos sacamos los camarones y los vamos a escurrir en un colador para dejar que se enfríen un poquito para poderlos pelar. Vamos a usar guantes para abrir los chiles porque de repente si salen que están muy picosos. Abrimos y permitimos que salga todo el exceso de agua. Lo ponemos con la abertura hacia abajo porque el agua está caliente. A pesar de que el chile ya está casi frío el agua que contiene si está muy caliente aún. Y así lo hacemos sucesivamente con cada uno de ellos. Una vez que escurrieron el agua hay que retirar las semillas. Una vez que al chile ya se le retiraron las venas y las semillas vamos a dar una leve enjuagada para retirar el exceso de semillas. Una vez que hemos lavado los chiles y ya le retiramos el exceso de semillas y todo con la enjuagada. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a proceder a secarlos para que no nos vaya a salpicar el resto de agua que le quede al momento de freír. Los ponemos con la abertura hacia abajo para que también lo que haya quedado dentro pueda salir libremente. Vamos a partir el camarón en pedacitos bien chiquititos. En un sartén ponemos suficiente aceite para freír. Vamos a poner aproximadamente medio litro de aceite. Vamos a agregar la media taza de harina. Vamos a añadir casi media cucharadita de pimienta molida. Vamos a agregar también aproximadamente media cucharadita de sal. Y también vamos a añadir aproximadamente la misma cantidad de sal de ajo. Revolvemos. Y poco a poco vamos a ir añadiendo el agua. Ya casi está. Vamos a meter primero los chiles ya que estén rellenos y para que pegue el pan con. Exactamente se llevó la media taza de agua. Vamos a trocear el queso filadelfia porque con este queso también se lo va a añadir a nuestros chiles. Muy bien, entonces ya cuando tenemos todos nuestros ingredientes listos procedemos a rellenar. Vamos a poner un poquito del surimi, un poquito de camarón y un trocito de queso. Aplastamos, cerramos, así de esta manera, pasamos por la mezcla, giramos completamente que quede bien cubierto el chile de la mezcla y pasamos por el panko. Nuevamente, pasamos por la mezcla y por el panko. Verificamos que quede completamente cubierto. De esta manera colocamos en el aceite y vamos a estar girando hasta ver que nuestro chile quede completamente dorado. Sin que llegue a quemarse. Una vez que están fritos los chiles, los sacamos y los voy a poner en un colador para escurrir el exceso de aceite. También podemos ponerlos en una servilleta de papel absorbente. Y así nos quedan ya servidos estos ricos chiles listos para disfrutar. Yo los acompañé con un arroz Jackie Meschi. La receta del arroz se las voy a subir la próxima semana aquí en este canal. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.